de cómo grabar la patente, en qué parte ponerlo, la tipografía, todo. Bueno, ese reglamento que la subsecretaría redacta, ¿verdad?, para ser enviado a la Contraloría, en este caso la subsecretaría le dijo, no, devuélvame el reglamento que usted está revisando porque necesito modificarlo, y según ellos dicen, mejorarlo, en lo que es la parte de qué tipo de letra debe tener la tipografía, el tamaño, los números, esa parte es la que quieren modificar. Y bueno, finalmente, un poquito el pilar del propio reglamento, ¿no?, cómo hacer este grabado de las patentes en los vehículos. Entonces, lo que está haciendo en este momento la subsecretaría es modificarlo, redactarlo, los cambios que le quiera hacer, para después devolverlo a la Contraloría y que de ahí recién comience entonces esta revisión por parte de esta entidad. Entonces, no tendríamos fecha tampoco para que esto se publique en el diario oficial y de ahí corra el tiempo para que las personas puedan grabarlo como debería ser. Ahora, sabemos que este reglamento también incluye que las personas que lo hayan grabado antes de esta publicación en el diario oficial, les haga una especie de perdonazo, por decirlo de alguna forma, y que el reglamento se entienda de que los que lo hicieron antes, ellos van a estar súper bien y no van a tener que recibir ninguna multa. Pero, claro, finalmente esa ambigüedad es la que nosotros queríamos saber en base a este reglamento que estaba siendo revisado por parte de la Contraloría. Bueno, la subsecretaría dice, muchachos, que esta revisión y modificación siempre se hace en las otras normativas que también tienen que llevar reglamento, que esto no es algo nuevo, ¿ok? Y que ellos creyeron que había que modificar una parte y que es por eso que se la retiraron a Contraloría para que ellos la puedan redactar y mejorar, según dicen. Miren, creo que pasemos a revisar el reglamento por parte del Ministerio de Transporte, a ver qué dicen. Tiene ese diálogo con Contraloría, es parte normal, en que uno hace una propuesta, Contraloría hace algunas observaciones, a veces uno tiene que retirar el reglamento, hacer ajuste y poder volver a ingresar. La verdad que estamos dentro de los plazos, está dentro del logro normal. Importante también decir que las personas que han grabado las placas patentes, los divididos, nuestra idea es que no tengan que, por supuesto, volver a grabar, sino que también el reglamento reconozca que hay una serie de automóviles que ya han grabado sus patentes y, por lo tanto, que eso se permanezca de esa manera porque cumplen con el espíritu de la ley. Bueno, para despejar dudas de cuándo va a estar este reglamento, cuándo va a ser publicado en el diario oficial, bueno, recordemos que cuando se aprueba esta ley, le da un plazo de seis meses para tener listo el reglamento, por lo tanto, debiesen regirse dentro de ese plazo. Queda poco, sí, queda poquito para que ese plazo se cumpla, pero esta dinámica de revisión y de modificación, la verdad, es que se ha dado en otras ocasiones, en otros proyectos de ley, ¿no es cierto?, para poder tener este reglamento. Ahora, claro, en este caso específico, la gente ya quiere saber, Gonzalo Natacha, cómo va a tener que grabar la patente, con qué tipo de letra, el tamaño, en qué lugar van, todo aquello que estipula, claro, bueno, muchos la tienen grabada, por eso este reglamento Gonzalo va a tener un artículo que va a decir que todas aquellas personas que lo grabaron antes de que se publicara esta normativa, este cumplimiento, están perdonados. Entonces, bueno, ahí también genera este tipo de ambigüedad que hemos conversado tanto nosotros, porque hay personas que, claro, lo han grabado, no sé, el otro día lo vimos con el equipo, un espejo que lo grababa la patente en el medio del espejo, entonces, claro, eso te impide la visual, pero bueno, todo eso va a ser parte del reglamento que se está construyendo, al medio del espejo y súper grande, como para que realmente no se lo robaran. Entonces, bueno, por eso es que es importante que se publique este reglamento, porque la gente de verdad quiere saber cómo lo tiene que hacer, y aquellas personas que ya lo hicieron, bueno, se va a hacer un perdonazo por aquellas personas, y eso va a estar estipulado finalmente en este reglamento que la Subsecretaría de Transporte ha retirado a la Contraloría para hacer modificaciones, así que bueno, vamos a tener que esperar para que el proceso siga a su curso, muchachos, pero bueno, hay un plazo de seis meses, así que vamos a tener que estar bien atentos a cuando este reglamento nuevo llegue a la Contraloría para ser revisado. Muy bien, Darinka, muchas gracias por toda la información. Gracias, Darinka.